Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a Francisco Moreno Sánchez. Él es médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días y gracias por su tiempo en esta entrevista. Al contrario, muy buenos días y gracias a todos por estar participando en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Gracias doctor y créanme que es muy muy importante este tiempo que ustedes le brindan a los medios de comunicación para poder compartir conocimiento y compartir la situación de lo que está ocurriendo alrededor de América Latina y esa es la intención de esta revista de Medicina y Salud Pública con esas entrevistas que estamos haciendo alrededor de toda América Latina para lograr concentrar esa información. Empecemos doctor, precisamente hablando de cómo está hoy la situación de COVID-19 en México. Pues mira, ya llegamos a ser el país número 15 en número de casos y desafortunadamente somos el número 7 en número de repunciones. Seguramente hoy pasaremos por la cifra de 10 mil fallecidos por COVID. Estamos en el pico de la pandemia en este momento. La mayor parte de los hospitales de primer nivel, o sea, de los hospitales importantes en donde existen buenos servicios de terapia intensiva están llenos. La situación es preocupante porque estamos en el peor momento, ¿no? Sí. ¿Cómo está precisamente el tema de la ocupación, doctor? El top en los hospitales, ¿cuál es el porcentaje aproximado? ¿A qué se están acercando? Mira, lo que pasa es que el gobierno como lo maneja es en base al número de camas. Y la situación aquí es que esta es una enfermedad en donde el 40% de las personas requieren terapia intensiva, medicina crítica. Entonces, a veces tú puedes decir, bueno, la ocupación no está tan alta porque tenemos camas disponibles. Lo que no hay disponibles son unidades de terapia con buenos intensivistas, con buenos ventiladores. Y eso tú ves entonces que los institutos de salud, cardiología, nutrición, enfermedades respiratorias, los hospitales de primer nivel del centro médico como Centro Médico 21, Centro Médico La Raza, 20 de noviembre del Issste, y los hospitales privados están saturados. Hay clínicas en donde se atienden pacientes, hospitales de zona, pero esos desafortunadamente no tienen todos los recursos. Por eso la mortalidad es tan dispar entre una situación y la otra. Nosotros tenemos dos semanas que prácticamente abrimos dos, tres horas y se vuelve a saturar el hospital. Prácticamente lo que puedes sacar de altas es lo que puedes tener de admisiones a pacientes. Doctor, y estaba precisamente haciendo una lectura sobre lo que está ocurriendo en México y pienso, usted me corregirá si no es así, que una parte de este problema que usted nos está contando en este momento es precisamente que la gente no está acatando las medidas de seguridad sanitaria, usar el tapabocas, algunos se rehusen. Cuéntenos un poquito sobre esa situación social. Mira, la situación aquí en México ha sido realmente, tenemos una parte de la sociedad que desde un principio entendió muy bien cuál era la gravedad de la situación y que por su situación económica pudo aislarse y confinarse durante cuatro o seis semanas. Lo ha hecho muy bien. Hay otra parte de la población en donde viven al día, es comercio informal, si no salen a trabajar no comen y esos no se han podido confinar. El problema es que hay un tercer grupo que es esa gente que no tendría por qué salir, que podría tratar de mantenerse confinado en casa y que no ha hecho esas medidas porque o no creen en la enfermedad o porque no tienen la conciencia de que si uno usa cubrebocas evitas la diseminación de la enfermedad. Ese grupo de personas es el que debería de tomar más conciencia porque el número tan alto de contagiados que tenemos es en parte porque no se llevan las medidas adecuadas. Sigo viendo mucha gente afuera, sin cubrebocas. Difícil. Por otra parte, doctor, ¿cómo está el tema de la implementación de las pruebas en México en general? Porque estaba también leyendo que es el país en donde menos pruebas se están haciendo en este momento. Cuéntenos qué es lo que está pasando y si nos puede pronto indicar por qué es que está pasando esa situación. Pues mira, el gobierno y esencialmente la Secretaría de Salud decidió un modelo especial para seguir esta pandemia en México, que es un modelo que nada más lo lleva a México, en donde lo que hacen es checar cierta población y a partir de lo que está sucediendo ahí, pensar en lo que está sucediendo en todo el país. Y después de eso, cambiaron el modelo a un modelo en donde nada más se hacen pruebas a personas que están graves, hospitalizadas. Entonces, si ves, somos el país número 151 número de pruebas. Es decir, hay 150 países que hacen más pruebas que nosotros. ¿Cuál es la traducción de eso? El subsecretario dijo que el pico de la pandemia era el 8 de mayo. Estamos a primero de junio y no sabemos si estamos en el pico de la pandemia. No sabemos cuánto va a durar este pico. Y el país ya se abrió a la nueva normalidad del día de hoy, cuando estamos con el mayor número de casos que hay. Entonces, el problema de no llevar pruebas, pruebas y pruebas, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es que estamos a ciegas. No sabemos realmente cuál es la realidad del momento en que estamos viviendo. Esperemos que estemos en el pico de la pandemia. Sí, yo creo que estamos en el pico de la pandemia. Pero no sé cuánto va a durar esta meseta por lo mismo, porque no tenemos suficiente información. ¿Y por qué tomó el gobierno esa decisión de tomar ese proceso, ese mecanismo para las pruebas? ¿Por falta de pruebas, falta de recursos, por falta de conocimiento? Pues mira, la razón específica no la sé. Creo que le apostaron mucho a este modelo que daba austeridad, que daba la posibilidad de no gastar tanto en esta situación. Pero al final acabas gastando más, porque tienes más pacientes hospitalizados, tienes más pacientes graves, no contienes la pandemia, se prolonga la pandemia. Entonces, creo que fue un modelo que no resultó y que no ha cambiado su postura. Incluso el uso de cubrebocas por parte de la Secretaría de Salud apenas tiene una semana en donde comentaron que, bueno, sí puede ser algo eficaz. Cuando veníamos desde hace prácticamente seis semanas diciendo que en el mundo se está usando cubrebocas, que era una medida sencilla que hacer. Pero bueno, esto nos toca a cada quien hacer nuestro trabajo. Tenemos la libertad de decidir si vamos a usar un cubrebocas, lo vamos a usar. Si te puedes quedar en casa porque eres persona de alto riesgo, quédate en casa. Nos ha quedado mucho la responsabilidad en nosotros. Sí, es una manera difícil de estar porque no sabes los números, porque como médico ya quieres que esto termine y no ves cuándo y no sabes cuándo. Sí, precisamente eso hace parte de mi siguiente pregunta, doctor. Y estaba pues haciendo mis consultas para esta entrevista. Y me doy cuenta que desafortunadamente la comunidad médica no se le están garantizando los mínimos para poder hacerle frente a la pandemia. No tienen sus debidas capas de bioseguridad, todos sus elementos necesarios. Inclusive mencionaron entrar a una huelga, salir a marchar. Cuénteme sobre eso. Mira, siento que en esta pandemia México ha ido atrás de la pandemia. Es decir, se hizo el confinamiento ya que había muchos casos en México. Incluso hubo un concierto grande, que se llamó el Vive Latino, en donde había muchísima gente, cuando ya había contagios. Entonces, se hace tarde el confinamiento. Los equipos de protección personal empezaron a llegar ya que había casos en los hospitales. Entonces, como que llegas tarde. Y desafortunadamente, en ciertos sectores de trabajadores de salud no han tenido la oportunidad de tener los mínimos elementos para protegerse. Eso ha hecho que ha habido muchos enfermos que son trabajadores de la salud. Es una enfermedad que te da miedo como médico porque la puedes adquirir, te puede ir mal y también le puedes llevar a tus familiares. Entonces, ha sido una situación muy frustrante. Afortunadamente, el hospital en donde yo trabajo, que es un hospital privado, tomamos las medidas con anticipación. Pero no ha sucedido así en todo el país y es una tristeza. Bueno, doctor, y estoy intentando aprovechar estas entrevistas con todos los médicos que nos han atendido, afortunadamente, a lo largo de América Latina. Precisamente para compartir esa experiencia personal del médico a sus otros colegas que nos están viendo alrededor de América Latina. Quisiera saber, usted ya me aclara que en el hospital en donde usted está, pues tiene sus medidas garantizadas. Entonces, pero quisiera preguntarle, aparte de las medidas, ¿cómo es su día a día, doctor? ¿Cómo usted desde el ser humano ha vivido esta contingencia de COVID-19? Que sé que no es nada fácil, ¿cómo es integrar eso a su realidad y a su familia? Mira, es una enfermedad que ha desgastado enormemente a los trabajadores de salud. Es una enfermedad en donde el paciente se tiene que aislar. Entonces, en el periodo en donde está enfermo, no va a ver a sus seres queridos, no pueden estar con él, por cuestiones de evitar más diseminación en la comunidad. En ocasiones, la comunicación, si el paciente está entubado, no existe entre los familiares y el paciente. La familia tiene que tener una confianza absoluta en lo que le está diciendo el médico, porque no ven al paciente, cuando las cosas no van del todo bien, hay frustración por parte del médico, por parte de la familia. Es una situación muy fuerte, es una situación muy desgastante. Pensar que después de todo lo que existe, estás en un cuarto aislado, solo, en donde ves solamente gente que entra y que le puedes ver los ojos, y en los ojos transmiten miedo, porque pues tenemos miedo también los que los atendemos. Y además, lo que te está faltando es algo que es gratis y es que existe y que nunca pensaste que te pudiera faltar, que es el aire. Te mueres solo y aislado en muchas ocasiones. Es un desgaste muy fuerte en cuanto al miedo que tú tienes, el miedo que tienes de llevar esto a la familia, el desgaste que te lleva un paciente grave, el desgaste que te lleva el tratar de llevar a la familia, a la confianza de que las cosas, aunque no van bien, pueden mejorar. Es una enfermedad que ha tenido unas implicaciones, ha cambiado totalmente la forma como haces la medicina. Antes era una relación muy estrecha médico-paciente, ahorita es un poquito de tercera comunicación, ve a tu papi en una videollamada, esas cosas son muy duras. O sea, aparte de lo físico, el desgaste emocional. Doctor, la mayoría de los casos que se han registrado en México, se han registrado durante las dos últimas semanas específicamente. Ese era el reporte que se hacía el pasado viernes. ¿Ha seguido aumentando ese número de casos? ¿Está acelerado? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo está? Mira, lo que dices es muy claro. Los últimos 15 días prácticamente tuvimos el 50% de los casos totales que habían sido reportados. Ahora, da la impresión de que el número de casos diarios, los nuevos casos, ya no tienen un ascendente con lo que venía sucediendo. Entonces, tú podrías pensar, en base a lo que ha sucedido en los últimos días, es que llegamos a ese pico de la curva y estamos en la meseta, en donde no bajan los casos, pero tampoco han subido más. No sabemos cuánto va a durar esto y esperemos que empiecen a bajar. Pero la situación aquí que vemos ahorita es que el número de casos nuevos sigue siendo alto todos los días. Doctor, precisamente estábamos hablando hace un rato de esa reincorporación que usted llama la nueva normalidad que se está viviendo en este momento en muchos de los estados de México. Pero estaba hablando, estaba leyendo sobre, digamos, la opinión que tienen las autoridades sanitarias, ¿sí?, frente a esta decisión del gobierno. Pues mira, lo que pasa es que una realidad es que somos un país de tercer mundo, como la mayor parte de América Latina, y necesitamos recuperar la economía porque si no va a venir una segunda epidemia que es el hambre, la pobreza y con todo lo que genera esto que es violencia, etc. El problema es que esto se tiene que hacer en un momento en donde todas las condiciones no son las adecuadas. Por eso yo les pido y les exhorto a las personas, sobre todo, que tienen riesgo, personas de edad avanzada. Aquí en México un problema es la obesidad, es tremendo la cantidad de personas, incluso jóvenes que llegan al hospital con obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de corazón y problemas de pulmón. Esa gente, si tienes alguno de esos factores de riesgo, mejor trata de evitar salir. Si tienes que salir, hazlo con la mayor de las medidas de precaución porque nos preocupa que todavía no estamos listos para hacer una nueva normalidad. Pero también entendemos que la cuestión de la economía, sobre todo en muchas familias, en donde ha habido desempleo, es muy frustrante, muy caótica. Doctor, precisamente sobre eso quiero que hablemos en este momento lo que usted más se pueda extender frente a esta situación. Como usted no lo ha mencionado, México es uno de los países con más casos de obesidad en el mundo. Y frente a esto, aparte de todo, ustedes se han puesto la camiseta a algunos de sus colegas y se han puesto a analizar la incidencia de la obesidad y el COVID-19. Inclusive hicieron un estudio y ya hay un artículo publicado frente a ese tema. Quiero que me explique, le explique a la gente que lo está viendo en este momento, a todos sus colegas, ¿cómo es el estudio y qué fue lo que encontraron? Mira, es un estudio demográfico, epidemiológico, en cuanto a qué características tienen los pacientes que estamos atendiendo en el hospital. En este momento ya llevamos más de 270 casos. Es evidente que la edad, como en todo el mundo, en todos los sitios en donde se ha presentado el COVID, la edad es un factor. A mayor edad, mayor riesgo de tener una enfermedad grave. El otro factor es más común la gravedad en el hombre que en la mujer. Tres hombres por cada mujer que llegan a terapia intensiva o que llegan al hospital por una neumonía grave por COVID. Pero ha sido una, vamos a decir, una característica muy especial en México, la obesidad. 78% de los pacientes que nosotros hemos admitido al hospital tienen un índice de masa corporal mayor a 25 que hablan de sobrepeso y en un gran porcentaje de ellos obesidad, es decir, más de 30 de índice de masa corporal. Tenemos gente joven de 28 años, de 35 años, que tienen como único factor de riesgo obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio. Los que están con sobrepeso tienen células de grasa que se llaman adipocitos que son proinflamatorias. Y además de eso, la obesidad hace que tus pulmones tengan un espacio menor hacia donde distenderse porque esa obesidad no solamente se muestra hacia afuera, sino también hacia adentro. Y ese menor espacio permite que tus pulmones tengan menor capacidad de respirar. Y hemos visto que los pacientes obesos tienen un curso muy agresivo, muy rápido y muy grave del COVID. Por eso pensamos que nuestro índice de letalidad, que está casi en el 11%, es muy alto por esta razón. Y frente a esa conclusión, doctor, pues sé que de pronto es prematuro lo que le voy a preguntar, pero frente a esa conclusión que ustedes llegan después de hacer este estudio riguroso, ¿hay alguna manera de contrarrestar? ¿Hay algo que pueda mejorar la calidad de vida de ese paciente mientras está cursando el coronavirus? ¿Algo que se pueda hacer? Pues mira, realmente han sido variaciones en la forma de atenderlos en terapia intensiva, cambios en cuanto a modificar sus posturas, pero el problema es el obeso no lo puedes bajar de peso en una forma rápida y tampoco es recomendable ahorita hacer unas dietas absurdas porque tu sistema inmune entonces se va a decaer y si te da COVID no va a ser que estés pasado de peso, sino que también vas a tener un problema del sistema inmune. Creo que es una enseñanza para el futuro, tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, somos un país en donde se consume mucho refresco, mucha tortilla, no tenemos muy malos hábitos alimenticios y es algo que influye en que tengamos tantos diabéticos, tantos obesos y ahora esta enfermedad que ha afectado tanto a estos pacientes. Definitivamente el estilo de vida de las personas tiene que cambiar en este sentido, ya creo que el coronavirus nos lo ha enseñado demasiado. Doctor, ya para finalizar quiero preguntarle, la OMS felicito a México por las medidas que han tomado hasta este momento. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué piensa de lo que dice la Organización Mundial de la Salud frente a la situación que ustedes están viviendo de cara al coronavirus allá en el país? Pues mira, es un mensaje igual que muchos de los que hemos recibido. Es un mensaje que es muy ambivalente, porque por un lado la Organización Mundial de la Salud ha dicho hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas y entonces felicitas a un país que tiene el número 151 de pruebas. No hace sentido. Tenemos un índice de mortalidad del 11% de los más altos. Te felicitan porque tienes uno de los índices de mortalidad más altos. Tampoco hace sentido. Entonces, a veces sentimos que son más medidas políticas que medidas reales en cuanto a lo que está pasando. Desafortunadamente el mensaje de ya volvemos a la normalidad, para mucha gente es ya se acabó esto y esto no se ha acabado. Esto está en el peor momento. Entonces, esos dobles mensajes que han recibido los ciudadanos creo que han hecho mucho daño. De acuerdo. Doctor, pues creo que por mi parte ya he podido, digamos, solucionar las dudas que tenía frente al coronavirus en México. Quiero preguntarle si hay algo que usted quiera añadir a la entrevista, que escuchen sus colegas. Este medio es sobre todo especializado en la comunidad médica, pero también nos ven muchísimos, muchísimos pacientes. Quiero preguntarle si quiere añadir algo, dar alguna recomendación desde su postura como médico internista. Pues mira, lo que yo diría es, ha sido muy desgastante todo esto, pero cada día que pasa es un día que estamos más cerca de salir de esto. No es la primera pandemia que ocurre en la humanidad y de todas se ha levantado el hombre. Creo que tenemos que aprender a que tenemos que cuidarnos más en nuestra salud. También ser, de alguna forma, no sentirnos invencibles, somos vulnerables. Un agente que ni siquiera se ve por un microscopio normal está cambiando totalmente al mundo. Creo que tenemos que aprender de eso. Tenemos que ser más humildes. Tenemos que pensar que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. No todo es la economía, mucho es la salud. De todo ha salido el hombre. Doctor, excelente mensaje. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por toda su información, la disponibilidad para entregarnos esta entrevista. Y bueno, doctor, espero que también podamos hablarnos en un tiempo, cuando ojalá podamos ya decirle adiós al coronavirus. Agradezco su tiempo. Muchas gracias por su entrevista. Y a todos los que nos escucharon, nos acompañaron. Gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y síganos en nuestro, bajo a nuestro arroba, revista MST. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ana. Que tengan muy buen día, muy buen mes. Y cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Mil gracias. Bendición. Hasta luego. Bendición.